El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 19 de abril. Este día continuará el temporal de tormentas fuertes a muy fuertes en Chiapas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Campeche, con actividad eléctrica, caída de granizo y vientos que pueden superar los 40 kilómetros por hora. Por otro lado, se prevén vientos fuertes con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora en la península de Baja California y Sonora. Baja California y Sonora Conagua